Bienvenidos a ya a San Boxing, hoy vengo a traeros el análisis a fondo del nuevo Motorola Moto G 2015 Bueno, pues ya tenemos aquí el análisis tan esperado del Moto G 2015, ya que muchos de vosotros me habéis preguntado por él Deciros antes que nada que recordaros que a mí me gusta probar los teléfonos de verdad, me gusta probarlos bien, al menos durante una semana antes de hacer el review Y aparte estaba de vacaciones así que he tardado un poquito más Dicho esto, vamos a empezar con el análisis y a ver qué os parece Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el índice temporal para ir al apartado del vídeo que más os interese Y no tenéis por qué ver el vídeo entero si no queréis El nuevo Moto G 2015 es estéticamente bastante similar a su antecesor, el Moto G 2014 Pero sí que encontramos algunas diferencias sustanciales Por ejemplo, encontramos en la parte trasera un embellecedor metálico que queda muy bien Yo creo que le da un toque especial a este teléfono, a mí me gusta bastante estéticamente Y aparte tenemos una parte trasera rugosa que nos va a ayudar a que el teléfono no se deslice de la mano con tanta facilidad Frontalmente, mucho más similar a su antecesor, tenemos los dos altavoces ubicados en la parte frontal No son altavoces estéreo, luego lo explicaremos en más detalle Tenemos aquí la cámara delantera de 5 megapíxeles Tenemos también una pantalla de 5 pulgadas Y en el lateral derecho los botones, tanto de volumen como de encendido Unos botones finitos y con una buena respuesta Y el lateral izquierdo completamente liso En la parte superior, como siempre, el jack 3.5 milímetros para los auriculares Y debajo, el conector micro USB Destacar que la carcasa trasera del Moto G es retirable Se puede quitar y cambiarla por otra de diferentes colores y diferentes texturas o lo que sea Eso sí, recordemos que la batería no es extraíble Que es un cuerpo unibody Y tenemos aquí también slot para tarjeta micro SD Y el slot para la micro SIM Cuenta con una pantalla IPS de 5 pulgadas y con resolución HD Además tiene una densidad de píxeles de 294 píxeles por pulgada Tiene también protección Gorilla Glass 3 Y por tanto es más resistente a arañazos Decir que es una pantalla que no ha evolucionado prácticamente con respecto a su versión anterior Tenemos una pantalla con la misma resolución HD Y con la misma densidad de píxeles prácticamente Se echó en falta que hubiese sido una pantalla Full HD Como otros muchos teléfonos de la misma gama de precios De la misma gama este año, gama media Pero bueno, es una pantalla que se ve bien Que tiene unos buenos colores, colores vivos, colores vibrantes Y sí que nos sirve para un uso normal La verdad es que sí que me hubiese gustado a mí por lo menos personalmente Que tuviese la pantalla Full HD y dar ese salto Pero yo creo que Motorola decidió dejar el Full HD para el Moto X Play Pero bueno, de cualquier modo es una pantalla que se ve bastante bien Y yo he quedado contento con ella En cuanto al sonido, decir que la Moto G cuenta con un solo altavoz Que es este de aquí abajo Ya que la parte superior es realmente el altavoz para las llamadas Solamente suena en llamadas No son altavoces estéreos Esto que quede claro Por otro lado, decir que sí que tiene A pesar de tener solo un altavoz Un volumen bastante alto Y claro, se escucha bastante bien Para ser un teléfono de esta gama Así que vamos a escucharlo Si hablamos de software Podemos encontrar en el Moto G 2015 La última versión estable de Android En este caso La versión 5.1.1 Lollipop Es decir, que una de las características de Motorola Que más me gustan a mí Es que sus teléfonos llevan Android puro básicamente Igual que un Nexus Por lo que podemos encontrar por defecto Google Now Launcher Un launcher que ya sabéis que a mí me gusta mucho Y una fluidez especial Muy similar a la que encontramos en cualquier teléfono Nexus No es necesario un teléfono de gama alta Para que vaya fluido En este caso podemos ver Como el Moto G se mueve muy bien La interfaz Podéis ver que es claramente Android puro No tiene ningún tipo de modificación Por parte de Motorola Cosa que yo personalmente Agradezco bastante Y eso sí Sí que encontraremos en el cajón de aplicaciones Algunas apps que son exclusivas de Motorola Y que están bien Porque añaden funciones especiales al dispositivo En este caso por ejemplo Si entramos en la aplicación Moto Encontramos un asistente Que nos permite personalizar Por ejemplo el teléfono Añadiendo una ubicación Para que haga algo en concreto Puedo decirle que cuando esté en casa Me activa automáticamente el wifi O que cuando salgo de casa me lo desactive Yo que sé Pues un montón de cosas que podemos configurar aquí ¿Veis? Por ejemplo aquí me detecta casa Yo le puedo añadir una opción Donde está el trabajo Yo le puedo decir donde está mi trabajo Y luego automáticamente Le puedo asignar como os digo Acciones especiales Para esos puntos en concreto Pues que me ponga el brillo a una altura determinada O que me ponga cualquier cosa que yo quiera Que me active o desactive Cualquier otra cosa Otra función que tiene Que me ha gustado muchísimo Son las acciones Esta es una cosa que tenían antes Solamente la gama alta Como por ejemplo el Moto X Pero actualmente lo tiene también El Moto G En este caso por ejemplo Yo puedo bloquear el teléfono Y agitándolo dos veces Podéis ver como se activa la linterna Agitándolo un par de veces más La podemos apagar Esto es súper práctico Muchas veces cuando necesitas Usar el teléfono como linterna Necesitas hacerlo de forma rápida Y si tienes que estar buscando la aplicación Y tal por el teléfono Igual no la utilizas Con el Moto G Muy cómodo Otra función importante Que solo tenía el Moto X el año pasado Es la activación de la cámara Moviendo el teléfono dos veces ¿No? Girándolo un poco Se activa desde la aplicación de la cámara Tan solo tenemos que desplegar El anillo de ajustes Y irnos abajo del todo A la función de activación Por movimiento ¿No? Le damos ahí y la activamos Por último cuenta también Con las notificaciones en pantalla Al igual una vez más Que en el antiguo Moto X Que lo que nos hace es Que con la pantalla apagada Nos puede mostrar la hora O incluso las notificaciones Esto es una función Que bueno Que puede ser bastante práctica Para algunos usuarios Cuenta con una cámara delantera De 5 megapíxeles Y una cámara trasera De 13 megapíxeles Con sensor Sony IMX214 Y además doble flash LED Como os comentaba anteriormente Iniciar la cámara es tan sencillo Como hacer un simple gesto Fijaos como entramos En una de las interfaces Más minimalistas Que podemos encontrar En Android La interfaz de la cámara Es prácticamente idéntica A la versión anterior Del Motorola Moto G 2014 Fijaos como En la ruleta esta Que desplegamos Deslizando desde la izquierda Simplemente Tenemos opciones Como activar el HDR O el flash Y esta opción de aquí Nos permite O bien que el enfoque Sea automático Como está ahora O bien podemos Seleccionarlo nosotros Así podemos mover El punto de enfoque Al punto donde nosotros Queramos de la imagen Y además podemos regular La exposición Consiguiendo así Fotos más luminosas O más oscuras Según nos interese Por otro lado Tenemos un modo noche Para fotografías Obviamente con poca luminosidad Que lo que hace Es una exposición Un poco más larga Tenemos el modo vídeo Que además nos permite También grabar vídeos En cámara lenta Aunque solo a 720p Y la opción De configurar La fotografía en panorámica A casi 10 megapíxeles O bien la estándar De 13 megapíxeles Con resolución 4 tercios Encontramos otras funciones Como el temporizador O la fotografía panorámica Y también La activación De la ubicación Una función Que es muy importante Como decía anteriormente Es activar esto de aquí Esta función del final Si queremos que Se pueda activar la cámara Como os enseñé Antes Solamente con un simple gesto Si hablamos de la calidad De la foto Que es algo que Siempre estáis Muy interesados Decir que El Moto G 2015 Me ha sorprendido gratamente Por su gran calidad Sobre todo En las fotos de día He hecho varias fotografías Fotos con buena luminosidad Encontramos unos colores Bastante conseguidos Ya que son colores intensos Tenemos también Un nivel de detalle Muy alto O sea La fotografía Para ser un teléfono De gama media Ha evolucionado bastante Con respeto sobre todo A la primera versión Del Moto G Y sobre todo Las fotografías en HDR Me han sorprendido Porque se consigue Un efecto real HDR No es de estos teléfonos Que le activa el HDR Y prácticamente no notas diferencias Como ocurre en otros De gama media En cuanto a la fotografía Nocturna Encontramos fotos Que son mejores Que la de su versión anterior Seguro ¿Por qué? Pues porque cuando yo Estuve haciendo la fotografía Estaba justo Con un primo mío Que tiene el Moto G 2014 Y estuvimos haciendo fotos En las mismas situaciones Desde el mismo ángulo Y todo perfectamente igual Y ciertamente Las fotos del Moto G 2015 Eran mejores Aún así Hay que reconocer Que las fotos del Moto G 2015 De noche Tienen bastante ruido Y esto es lógico Porque al fin y al cabo Sigue siendo una cámara De gama media De todas formas Son fotos bastante aceptables Y con una calidad Bastante buena Para esta gama En cuanto a los vídeos Podemos grabar vídeos En 1080p Como decía Y en cámara lenta 720p Grabé algún pequeño vídeo Cortito Utilizando La particularidad De que este teléfono Es sumergible Así que grabé un poco Bajo el agua Para que pudieseis ver Un poco El fondo del mar Simplemente Para que veáis Que el teléfono Se puede sumergir Y se puede grabar Bajo el agua Lo que sí que os recomiendo Es que si lo hacéis Como lo hice yo En el mar No es recomendable Realmente meterlo En el agua salada Así que es muy importante Que cuando acabéis De utilizarlo Lo lavéis muy bien Con agua dulce Para que no se le quede Salitre Al dispositivo En ninguno de los conectores Ni por fuera Ni nada Para que no dañe Los componentes electrónicos En cuanto a rendimiento Un tema muy discutido En el nuevo Moto G 2015 Contamos con un procesador Snapdragon 410 De 64 bits Además de una GPU Adreno 306 Y 1 GB de RAM ¿Por qué ha sido tan debatido El tema del rendimiento? Pues porque ya encontramos Muchos teléfonos Del mismo precio De la misma gama Con el procesador Snapdragon 615 Que es algo superior En rendimiento Al 410 Que es prácticamente El mismo que tenía El año pasado El Moto G 2014 Entonces pues se ha echado En falta una mejora En este aspecto Es cierto que Cuando pruebas el teléfono Realmente empiezas a moverte Entre aplicaciones Te mueves por los menús Abres y cierras aplicaciones Alternas con la multitarea No tienes ningún tipo de problema De hecho gracias a que usa Android puro Y la ya conocida fluidez De Android puro Y de los Motorola Si que es verdad que No se echa en falta Al menos yo no he notado Una necesidad de más potencia Incluso jugando a juegos He estado probando Varios juegos La verdad es que ha ido muy bien Ha respondido bastante bien Probé Angry Birds 2 Que si que tiene gráficos Y movimientos Y explosiones Y tal Y sin ningún problema He jugado también A otro juego Que el Stickman No se que Que también tenía bastante Explosión Y magia Y no se que Y sin ningún tipo de problema Se movían muy bien También Repulse Que es un juego 3D Que tiene más movimiento Juego de carreras Todos los juegos Se han movido perfectamente No he echado en falta nada No he tenido tirones No me ha dado ningún problema De lag Bastante sorprendente Que no haya prácticamente Ningún juego en Google Play Que no se pueda mover Por lo menos medianamente bien Con este teléfono Entonces El problema viene En el tema del hardware O sea si nos movemos Por los números Es cierto que Encontramos dispositivos Prácticamente por el mismo precio Con procesadores Algo superiores Pero si hablamos Realmente de la experiencia De usuario En mi opinión Estoy muy contento Con el rendimiento Del Moto G 2015 Yo no le he echado en falta nada Funciona de maravilla Y por tanto Yo creo que Merece la pena Comprar el Moto G 2015 El teléfono cuenta Con certificación IPX7 Lo cual quiere decir Que es resistente al agua Pero desde Motorola Nos aconsejan Incluso cuando entiendes El teléfono y tal Te sale un pequeño tutorial Que te indica Que cuando pongas La carcasa trasera Si es que la quitas Para meter la SIM O para meter la tarjeta de sede O lo que sea Que apretemos bien En los bordes Y que apretemos bien También alrededor De la cámara ¿Veis como hace clic? Ahí nos aseguramos De que la carcasa Está bien cerrada Y que no le va a entrar agua En ningún momento Una vez comprobamos Que la carcasa Está bien cerrada Podemos sumergirlo Sin ningún tipo de problema Y podemos ver que Se sumerge perfectamente También podéis Observar como la pantalla Repele el agua No solo es que sea Sumergible Sino que Fijaos que Prácticamente la sumerge Y en cuanto la saca La pantalla está otra vez Prácticamente seca Porque repele Completamente el agua No os preocupéis Ni por el conector micro USB Ni por el jack 3.5mm De los auriculares No importa Que lo sumerja No le va a pasar nada No es recomendable Obviamente Sumergirlo Demasiado Simplemente Si se te cae En algún momento En un charco Si te llueve Encima del teléfono Si le cae agua Encima Si se le derrama Un vaso de agua O cualquier otro líquido No le va a pasar nada Pero que tampoco es recomendable Que lo utilicéis Que os metáis A dos metros de profundidad En una piscina Ni cosas así Su batería Es de 2470mAh Y no es extraíble Lo que si tengo que deciros Es que la experiencia De la batería Es genial Recordemos Que tenemos un teléfono De tan solo 5 pulgadas Que su resolución Es solo HD Y por tanto Se nota bastante También el procesador Snapdragon 410 Obviamente tiene Un menor consumo De modo que Según mi experiencia Dura sin ningún problema Hasta el final del día Incluso con un uso Algo intensivo Haciendo fotografías Jugando esporádicamente A algún juego Consultando Continuamente Las redes sociales Incluso trabajando Todo el día Prácticamente con 4G Llega a hacer Sin ningún problema 4 o 5 horas de pantalla Incluso un poco más O sea que Va sobrado de batería Muy contento Con los resultados Del Moto G 2015 En cuanto a almacenamiento Es decir que cuenta Con 8 GB Y tiene slot Para tarjetas Micro SD Por tanto Os recomiendo Que utilicéis una Porque los 8 GB Se os van a quedar Pronto cortos Depende del uso Que le deis Por supuesto Pero recordad Que yo por ejemplo Tengo instaladas aquí Las aplicaciones básicas Que son las redes sociales Y algunos juegos Y poco más Y ya me quedan 2 GB libres Entonces si sois gente De utilizar muchas aplicaciones Yo os recomendaría Que sí que utilicéis mejor La versión de 16 GB Aunque obviamente Será 30 euros más caro La versión de 16 GB Saldrá dentro de un par de meses Creo en septiembre En un mes O poco más O dos como máximo Y tendrá además 2 GB de RAM En lugar de uno Obviamente yo diría Que es imprescindible Utilizar la tarjeta Micro SD Para que se almacenen Ahí las fotos La música Y esas cosas Que van a ocupar Bastante espacio Y así nos llenamos La memoria interna Del teléfono Que es más limitada En cuanto a conectividad Cuenta con Wi-Fi Y Bluetooth 4.1 Y además Tiene soporte Para radio FM Una función Que se echa en falta En otros muchos teléfonos En el caso del Moto G Sí que lo tenemos También cuenta Con soporte OTG Por tanto Podemos enchufar Un pendrive O incluso Utilizando un adaptador OTG Podemos ponerle Por ejemplo Un ratón Un teclado U otros dispositivos USB En cuanto al precio De comprarlo Deciros que Yo lo he comprado En Amazon Y siempre lo recomiendo Porque la garantía De Amazon Es excepcional Deciros también Que cuesta 200€ Para su versión De 8GB Y dentro de un mes Creo aproximadamente Saldrá la versión De 16GB De almacenamiento Y 2GB de RAM Esta costará Unos 230€ Os dejaré como siempre Los enlaces En la descripción De este vídeo Como conclusión La pregunta Que casi todo el mundo Se hace ¿Merece la pena Con respecto a su versión Anterior? ¿Ha mejorado lo suficiente El Moto G 2015 Con respecto A su versión Del año pasado? Yo diría que sí Ha mejorado En varios aspectos Por ejemplo Tenemos una cámara Que es bastante mejor Tanto de día Como de noche Que su versión anterior Tenemos también Un diseño nuevo Que para mi gusto Es bastante más bonito Que el anterior Y además Es sumergible O sea Resistente al agua Esta característica No tenía su versión Anterior Y yo la considero Muy importante Ya no para hacer fotos Bajo el agua Ni nada de eso Sino porque Si accidentalmente Se teca al agua Pues tiene esa Tranquilidad De que no le va a pasar Nada Contamos además Con un rendimiento Excepcional En este teléfono Y tenemos también Un software Que ya prácticamente Se asemeja mucho A lo que tenemos En la gama alta ¿No? Como las funciones De activar la cámara Por movimiento De las notificaciones Y tal Que antes solo tenía El Moto X Aunque en sus especificaciones En la gama de precios Podemos encontrar Otros teléfonos Que probablemente Tenga un procesador Un poco mejor Tengo que decir Que el Moto G 2015 Es un teléfono Totalmente recomendable He quedado súper contento Con su rendimiento Súper contento Con su cámara de fotos Y súper contento También con su resistencia Al agua Que la hemos probado Muy a fondo Así que nada Esto ha sido todo por hoy Espero que este vídeo Os haya gustado Y si ha sido así Por favor No olvidéis darle a me gusta Y suscribiros al canal Para estar al tanto De otros muchos más vídeos Como este Recordad que también Podéis seguirme A través de las redes sociales Para estar al tanto De todos nuestros sorteos Y de las últimas noticias De tecnología Esto ha sido todo por hoy Un saludo a todos Y hasta la próxima